La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando llega el día En mis horas tan vacías En mi pueblo pienso Y a él más lo recuerdo Por el mundo bajo Hasta el sol llegué Pero ya regreso Al sitio donde lo amé Quiero vivir en amarillo Donde todo es dulce y sencillo Soñaré con amarillo Donde aquel día me besó Quiero vivir en amarillo De su cielo ver el brillo Pues mi tierra es amarillo Donde aquel día me besó Y a él más lo recuerdo Y a él más lo recuerdo La campana suena Y su canto el alma nos llena No voy a dejarlo Es mi amor que viene a buscarlo Voy por el camino Voy por el camino Y quisiera volar Si mi amor Si mi amor me espera ¿Quién me detendrá? Quiero vivir en amarillo Quiero vivir en amarillo Donde aquel día me besó Y a él más lo recuerdo Y a él más lo recuerdo Chalala 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 Chalala